Triatlón 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 Vinimos a uno de los encuentros acá en el más fuerte, más importante la tercera fecha del triatlón ¿Qué es triatlón? Nadar, medallar y correr Llegamos a Arma Fuerte vamos a hacer una cobertura con comunidad creativa vamos a cubrir la tercera fecha del triatlón ¿Qué es triatlón? te estás preguntando bueno, nadar, pedalear y correr pero mejor que explicártelo vamos a ver las imágenes que nos trae Franco Pérez y después me contás si te prendes o no ¿Qué es triatlón? 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 Estamos viendo pasar los chicos en la última parte de lo que es el triatlón que es la parte que hay que correr la parte de running 10 kilómetros le toca hacer así que bueno, acá estamos idolatándolo porque hace 48 grados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!